¡Suscríbete! 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 ¡Tengo que ver vuestros billetes! ¡Suscríbete! ¡Joder, está cerrado! ¡Tengo que buscar otro camino! ¡No! 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 ¡Allí! ¡Ah, sí! ¡Ah, por ahí no se puede pasar! ¡Esa cosa me da pedazos! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Has perdido! ¡Vale! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Ah! Por ahí no se puede Otra cosa me hará pedazos Otra cosa me hará Otra cosa me hará Otra cosa me hará Otra cosa me hará ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es ese río? ¡Imposible! Tengo que bajar de esta cosa ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias a los túneles!